qué ha de tener madre mía es que últimamente no sé qué pasa con ese chaval que no se entera ni de nada y es que hoy os voy a enseñar vale os voy a explicar unos consejos para ser más organizado durante tu día organizarte mejor los días y bueno estos consejos están basados en lo que yo hago porque muchas personas me han preguntado de cómo me organizo los días porque suele subir mucho contenido suele hacer muchas cosas en poco tiempo entonces tienen esa curiosidad de cómo me organizo yo los días y os digo una cosa y es que apenas me los organizo no lo entiendo pero bueno he recopilado unos cinco consejitos que os puedo dar que yo uso para organizarme mejor y hacer cosas en menos tiempo entonces voy a introduciros el primero de todos que es básicamente ponerte unos ponemos tres objetivos vale el día antes de hoy por decir es decir yo ayer me puse unos objetivos cuando se va a hacer por la noche vale y lo que suele hacer también que este es el segundo tip es ordenarlo en mi cabeza el día es decir si me pongo tres objetivos que son esos tres objetivos interiores tengo que hacer sí o sí vale pues yo me ordeno esos tres objetivos cuál es el que quiero hacer primero cuál es el que tengo que hacer segundo y cuál es el que tengo que hacer tercero por ejemplo imaginaos uno de los objetivos es desayunar a las 12 de la mañana porque estoy haciendo ayuno imagínate vale vale pues es en teoría tiene que el primero el segundo es digamos grabar un vídeo en este caso vale pues puedo decidir cuándo quiero hacerlo por la tarde o por la noche lo hago por la tarde porque hay más luz no entonces ya este es el segundo y el tercero que podría ser pues a lo mejor irme a dormir una hora antes este ya es el tercer objetivo y ese objetivo está ordenado para para la noche esto es un ejemplo vale vosotros podéis hacerlo con vuestros ejemplos con nuestros objetivos y sólo os he demostrado un ejemplo de cómo lo podrías decir no obstante lo que siempre eso lo hace también es aparte de estos tres objetivos como los top los que tengo que hacer sí o sí pues ponerte micro objetivos que van dentro de cada uno vale pero si ya es a vuestro a vuestro a vosotros queráis el tercer objetivo sería básicamente anotar ese orden vale una vez que tenéis los tres objetivos en vuestra cabeza de vuestra cabeza os imagináis al día siguiente cómo va a ser cronológicamente esos objetivos anotarlos porque porque a lo mejor por la mañana no te acuerdas y si os anotas pues es mejor porque así es nada más levantarte mirar que tienes que hacer y ya está ya lo tienes claro y es que a mí muchas veces eso me ha pasado y es el hecho de que tú estás ahí tranquilamente vale voy a hacer este objetivo este también guay este estaría bien vale ajá y yo voy a hacer en tal 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 vale guay me voy a dormir despiertas y es como bueno yo hay que tocar así y pico aquí entonces no quiero que eso os pase y sobre todo escribirlo vale porque aparte de tenerlo escrito vais a hacer vais a forzar a vuestra mente a que lo recuerde aún más porque estáis haciendo la acción de escribir si no lo sabéis esa acción pues hace que recuerdes mejor las cosas no obstante si no lo quieres escribir pues básicamente hacéis una nota de voz diciendo oye a tal momento tengo que hacer este objetivo o quiero o a tal hora pues necesito ir a hacer esto porque es mi objetivo vale entonces ese sería pues el tercer tipo el cuarto consejo que os doy para organizaros mejor durante los días es básicamente el hecho de equilibrar vuestras revoluciones aquí me refiero con equilibrar nuestras revoluciones acaso vamos a mil por una cada día me refiero básicamente a que dependiendo de qué objetivos vais a hacer vais a tener que hacerlo más rápido con una intensidad mayor o con una menor por ejemplo imaginaos que tenéis que grabar dos vídeos sí o sí al día y esos son nuestros objetivos que va a pasar que vas a tener que hacerlo bastante rápido si queréis cumplir esos dos objetivos qué pasa si si esos objetivos pues por ejemplo son que quieres salir a caminar a una hora y ver una serie es objetivo ver una serie de que te gusta y te va a aportar valor imagínate de finanzas pues obviamente no hace falta ir súper súper a muchas revoluciones porque puedes ir a caminar por la por la mañana media tarde o la noche y pues ver la serie en la tarde a la mañana el día a la noche y como sea entonces es muy importante tener en cuenta las revoluciones a las que tenéis que hacer esos objetivos porque es muy importante prácticamente porque por ejemplo yo vale os voy a dar mi caso yo estoy haciendo hace poco mi curso vale que quien no lo sepa pues lo tendrá en la descripción vale está en esta oferta vale 70 por ciento 12 euros el primero que es el normal y 24 el premio vale que os lo resumo básicamente es un curso donde te voy a enseñar a diseñar para tu marca personal y ya no sólo eso sino para generar la vida porque lo creas o no hoy en día saber diseñar saber usar sobre todo photoshop es muy importante porque es no sólo el futuro si no está siendo el presente entonces yo que no lo sepa yo lo he diseñado entonces tengo un montón de conocimientos y las personas que ya lo han hecho os dejo ejemplos hombre es guillermo lo dediqué y hace un tiempo compré el curso de jordi loren de diseña tu marca yo realmente para el photoshop siempre he llamado fatal todo lo que es diseño y editar foto siempre se me ha dado mal y desde que cogí el curso ya entendí cómo funciona photoshop poco a poco me voy soltando y me valió mucho porque en la primera publicación que subí después de coger el curso me cogió más visualizaciones de lo normal como que tuvo más impacto en redes sociales si yo conseguí de entender photoshop y los puedo estar usando a día de hoy estoy seguro que tú también puedes pues a mí la verdad es que el curso de jordi de diseña tu marca me ha ayudado muchísimo no sólo para potenciar mi marca personal sino para hacer diseños y la verdad es que él sabe muchísimo sobre diseño gráfico vas a aprender muchísimo sobre photoshop en serio y yo creo que este curso tanto si eres si no tienes ni idea de photoshop como si ya tienes un nivel intermedio te va a venir bien porque la verdad es que es un curso que te lleva desde cero de no saber nada hasta saber hasta las cosas más complejas que tiene photoshop presiones que ya lo han hecho pues les ha ido muy bien entonces me gustaría que si te interesa el tema vayas a la descripción y lo tienes ahí pero como os decía yo tenía que hacer un curso y yo dije oye en tres semanas tengo que hacer el curso quiero dejarlo listo para mediados de mayo principios de mayo y lanzarlo para finales y si yo durante esas tres semanas tuve que organizarme objetivos diarios muy concretos y a mucha velocidad entonces yo en ese caso usé la estrategia de la revolución alta para los objetivos pero en el caso de grabar un vídeo pues a lo mejor no lo necesito porque no grabó vídeos diariamente si no me puedo poner un objetivo de un vídeo como éste por ejemplo y no lo necesito actualmente que sea muy rápido lo puedo ir haciendo poco a poco entonces ese sería el cuarto consejo y bueno como último y quinto consejo es básicamente el decidir cuándo parar porque cuando parar a qué me refiero con cuando parar básicamente si tú tienes estos objetivos estás llegando al final del día y solo has hecho dos y no crees que vas a poder hacer el tercero déjalo que más da has hecho dos has hecho mucho hacer dos de tres o uno de tres que más da ya es mucho y además depende también de la del nivel del objetivo porque a lo mejor de vos es un objetivo súper complicado tres objetivos súper complicados y la que hagas o no yo creo que ahí ya es bastante bien está bastante bien entonces ten en cuenta cuando debes de parar a decir vale ya está ya he hecho todos los objetivos que tenía que hacer aunque no los haya cumplido y ya me ha sido rentable muy importante eso porque por ejemplo a mí muchas veces me ha pasado de que me he puesto objetivos o cosas que hacer vale deberes o lo que sea y de tantas cosas que he tenido que hacer al final pues no he llegado no he llegado a hacerlos digo ostras tú no he llegado que mal pero luego te lo pones a pensar y dices ostras pero en verdad he hecho estos objetivos o ido haciendo esto y me ha servido de algo pues ya está tampoco hace falta llegar a las metas que te propongas en este caso los tres objetivos sino con simplemente llegar a algo que ya te haya aportado ese día pues mucho mejor porque debéis de pensar que al final un día es como una mini vida cada día es una mini vida tú naces con decir te levantas y a partir de ahí creas tu vida tú tienes que intentar que cada nueva vida sea mejor que la anterior es decir si yo ahora mismo hoy estoy haciendo esto intentar que mañana sea algo que me aporte aún más o por lo menos que supere al día anterior por algo o lo que sea entonces eso sería y bueno recuerda que puedes dejar un like suscribirte que la verdad que se agradece un montón y bueno comentar que te ha parecido los cinco consejos que doy yo para para organizarte mejor los días que básicamente son los que yo hago pero ya os digo que no soy una persona que se lo organice muchísimo a qué horas y tal lo hacía pero al final no me no me he rentabilizado tanto como lo que estoy haciendo ahora pero a lo mejor dentro de unos meses o unos días o dos semanas o dentro de años he cambiado el método y ya no soy esto y es otra cosa en ese momento os daré mis consejos comparte este vídeo con aquella persona que a lo mejor no es muy organizada elevar en estos consejos y dicho todo esto pues nos vemos recuerda seguir ministra con aquella y